¿Ustedes los vamos? Ustedes van a ver si me gusta que los puñe Al diablo con ellos Al diablo diablo Las pidas no son para el varón Al diablo diablo ¿Los vamos? ¿Y le sacan sangre bastante? No, no, al diablo, está mucho arrestado Ya, dejó de... Ya, vamos, vamos Ese tráfico está perro, lista ¿Y la verdad? ¿No? ¿Ustedes no le vamos a mirar? Sí, vamos, mi amor Ahora para el hospital de Beto ¿Qué tal? ¿Quieres visitar? Sí, ya, ya ¿A qué hora vamos a estar en el examen? ¿En el 12? Aquí tengo oceana ¿A dónde está? limonada es limonada ¿tiene dulce? ¿tiene dulce o no? ¿tiene dulce o no? no hay ¿tiene dulce o no? ¿tiene dulce o no? yo no sabía por qué venía así que cambiaba el color cuando yo levanto la camida y miro aquí agujas semejante trampa no al diablo usted es muy chabacantito usted va a llevar huevos de gracia y a chichi ajá chichi ajá chichi yo te voy a bloquear de gracia es que yo hago yo soy bélico para bloquear no hay agua en toda Honduras ¿ah? no hay agua no hay agua en toda Honduras ¿por qué? no hay agua no hay agua no hay agua ahorita lo ves que se tira los tres del arriero este este es la chichi no un diablo es un demonio no hay agua para que se tira los dos ya lo bloquee le dice que se tira el ventoso con camalote si te puede ser informal por qué? porque servía allá con el caso pegado rojo estaba diciendo para que ponga tu bandera le llaman la templadora porque le pudo decirte pero a que le llaman templador yo no le voy a llamar son los gemelos como te va a llevar el huevo creas usted es formal no es que no me están llamando bloqueo la chichida usted va que dijo una palabra tan clara que dijo? no, no, no ¿le ha llamado? no, no, no hay peligro en el elevador creo que José Vázquez esté en las cantinas bebiendo pero usted lo tiró al guindos porque lo tiró al guindos usted le dijo que era mujeriego yo creo que la esposa vio eso no, pues es que él él lo habló y lo gritó él dijo que le gustaban las hermanas entonces claro, oyó a los ojos de la esposa ya todo varón y ya la mujer dijo paró las orejas este rodo lo está comido Tito, Tito pero es que todo varón es la hembra sí, pero ya le gustó otro varón allí está ruido no, pero en Cristo las cosas caminan ordenadas usted lo que hace Tito? Tito? por ejemplo, cuando toma azotita y te agarró y cuando mira que la lleva a la cima empieza a... no, no, pero yo calmado yo no andaré en desorden empiezan a corronearla para que no... no, no, no no, no no, no usted no se hace miedo aquí le va a decir un miembro alborotado Tito no, no es un dolor parro que le está agarró pero que hace para que no... no, miren el nombre de Jesús tres chicos ¡tato! ¿te ha dormido o no te ha dormido? ¿con los tres dedos? con los tres dedos tres Padre, Hijo, Espíritu Santo ¡bam! ¿cómo es el serio? no, es que hoy es serio no, es que hoy es serio no creado no creado cuando el niño se agarró uno como cristiano uno tiene que saber sí no, pero para eso yo he escuchado que cuando se pone así que es un balón de Dios lo que hacen es humillarse ¿orar? sí, orar ayunar pero yo siempre le voy a decir uno ayuna ahora siempre el miembro se alborota si ahora la naturaleza es viva uno la regaña como como una persona ¿cómo le dijiste? no, yo le digo no se alborote esto usted sabe que como cristiano tiene que tener control ¡pam! sí está chicotado o sea que cuando está alborotado no le viene ni la oración ¿dónde va a ver usted un viril templado y se le golpea que se va a volver a parar? a más queda dolorido no le duele todo no le duele todo no usted vaya, no usted te va a echar recargando es como cuando uno se golpea los testículos ¡ja! ¿se golpeó alguna vez? no, una vez me lo arremache iba en bicicleta ¡ja! y me sentado en ella se me apartó uno y lo arremache ¡ja! 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 que terrible un dolor porque yo le garantiría para que me lo había quebrado ¡ja! no ¿qué dijo usted? no me a pie de la bicicleta tocármelo es un dolor ¿será que se quebró esto? y lo toqué me lo agarré no se tocaba todavía pura carne pero es un dolor insoportoso ¡ay, ay, ay! me lo arremache todos aquellos que han pasado este momento ese momento que se han arremachado un testículo ¿cómo es? sabe el dolor que se mantiene ¿cómo lo arremachó? la montura de la bicicleta claro como las bolsas son estiradas son grandes no me lo coloque bien en el calzoncillo se me sale del calzoncillo en lo que le hago aquí ¡pam! la arremacho o sea que se senten en un huevo no, no usted está chavacañando el graleado en serio usted va a llevar huevo el graleado usted me puede hablar normal con usted estamos en Tegucigalpa estamos en Tegucigalpa anda conociendo varios lugares así es gracias a Dios ¿cómo salen las citas? ¿ah? todo bien todo excelente gracias a Dios ahorita va a esperar el resultado para esperar el resultado para esperar el resultado si el señor me lo permite me tiene vivo hay que saludar allí al caja presidencial a todos los de cajas presidenciales guardias servidores de alimentos y todos aquellos que están en los puestos allí le digo en el nombre del señor que Cristo viene pronto y no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento así dice el en su palabra así es todo el personal de caja presidencial a no se la haya estar resentido salud te cuento hablé con él hablé con él tiene una gripe en esta guerra entonces no va a venir hoy yo creo que eso voy a ver si le contesto ahorita para ver si va si va a estar en cada presidencial voy a ver porque mire lo mire bien dañado de salud aquí lo estoy llamando no la tiró afuera la llamada está enfermo mando él tiene gripe tiene gripe y me contesto ahorita porque van a 10 con 22 minutos pero como le hablé ha estado bien grave la gripe mira que pegan unas gripes que no son gripes de humanos es que usted se asustó cuando estaban monjos y monjos se asusta usted yo no sé de dónde salen tantos monjos baron y son tarugos no es cuestión de broma pero pero no no contesto no contesto no yo le hago dos llamadas nada más un gusto saludarte mi respeto todo bien papá gracias a dios que estamos bien tenemos cuerdas para tirarnos un ventoso te acuerdas a un video que nos dijeron en Coloma yo creo que Andrés está en Coloma en Coloma ahora vamos a visitar la cuerdas ah pues si es que están acá cerca del campo no me creo que me llaman ahí yo no sé el tanto el alambre la bolsa parece a la bolsa a la bolsa a la bolsa a la bolsa ya para llegar para Zamora para acabar bueno me llega a tu modo sinceramente ¿y dónde viste tú? ¿eh? ¿dónde viste? no yo iba a darme que te peque no no está bien ¿sónde viste tú? 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 mi hermano ¿sónde viste tú? la gloria es de Dios ¿y el hermano cómo está? no ahí va mejorando gracias a Dios se va mejorando la gloria es de Dios es el lugar más caro miro Márgarita Piera Ramos de Olomega El Salvador mi respeto a la Margarita Piera Ramos allá en Olomega El Salvador te amigo te diveamos ya no vamos allá tengo viaje si yo no pongo estoy vivo para ese lugar ¿cuándo? este lugar es de Agosto estamos en Julio ya en Julio ya se va hoy tenemos como 22 para 23 23 ya se va de qué no la palabra que usted está hablando es en mateo 24 22 dice que si aquellos días no fueran acortados nadie se salvaría pero por causa de los escogidos los días serán acortados y hasta el viejo tiene que blanquear de papá no cree que son 57 años son dos días para pintar lo que no yo soy una yegua con un caballo no al diablo aquí está lo puro original papá aquí no hay tinte al diablo con el tinte lo que se pinta en el pelo van a tragar fuego lo que se pinta en el pelo de Cristo porque reniegan contra dios le están diciendo adiós porque me echa esas canas que el anciano que se pinta el pelo está en contra de la voluntad de dios sea varón sea mujer que se pinta el pelo está contra la voluntad de dios porque dice que hasta nuestras canas están contadas ya le pueden echar tinte como le eche ya dios sabe desde tegucigal pondura ya tomó cafecito no ya tomé café pero ya en el san felipe en el hospital si ya tomé café